La Epi Gran Fondo Es un territorio increíble, un clima increíble, una organización profesional, unos embajadores de lujo, son la garantía clara de que esta Mediterranean Epic Gran Fondo arranca con la ambición de convertirse en una gran referencia en el ámbito cicloturista. Era lo que le faltaba a Castellón y creo que los aficionados al ciclismo están de enhorabuena. Realmente orgulloso de esta presentación, de esta rueda de prensa. Lanzamos la Mediterranean Epic Gran Fondo, un proyecto que llevamos ya meses trabajando. Una marcha ciclo deportiva de carretera con dos distancias, 208 y 110, para que todos los aficionados puedan escoger su reto. Y muy enfocado a pasarlo bien, a que sea un fin de semana de convivencia entre colegas de la grupeta, familia, amigos, con una organización de calidad, sobre todo priorizando la seguridad y la atención al participante, para que todos disfrutéis de un fin de semana inolvidable. Así que nos vemos en la Mediterranean Epic Gran Fondo. Pues para mí es un placer ser el embajador de este nuevo proyecto, lógicamente del ciclismo, la Mediterranean Epic. Una marcha cicloturista de más de 200 kilómetros, para los más aguerridos de esto del pedal. Otro trayecto más corto, 110, para que sea mucho más popular, para que a nadie le dé miedo participar en un evento que, ya digo, va a permitir conocer Castellón, la zona de montaña. Y nada, nos veremos el 9 de mayo del 2020, pedaleando aquí en Castellón. Hasta luego. ¿Qué tal chicos? Soy Ivón Zugasti, estoy aquí en la presentación de la Mediterránea Nepi Gran Fondo. Castellón, grandes recuerdos. Yo en Amater había corrido mucho, mucho aquí, había ganado la vuelta, he corrido Maestrazgo, Yagostín, Villarreal Morella. Una prueba que promete mucho, el recorrido ya lo iremos desvelando y ya lo diseñaremos un poco con Héctor y la gente de Castellón. Así que os invitamos a venir aquí el 9 de mayo, que como va el calor de hoy, vamos a salir de corto, corto y con crema solar. Así que, Castellón, paraíso, vamos arriba. Bueno, a ver, es que he traído, este es Ivón Zugasti. No tenéis ni puñetera de idea de quién es, salvo que seas un youtuber o un seguidor de estos frikis de mis hijos. Pero bueno, los que son más mayores, no te conocen. Espera, pero para hablar, ¿sabéis qué necesita? Esto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Yo necesito el billete que tienes detrás del móvil, que ya lo he visto tú. No, el billete es para hacer. ¿Cómo se nota, eh? Que aquí, Bon Zugasti, hombre de las redes, yo Perico Delgado, hombre ya de los medios. Tú eres los medios. Queremos invitaros a la Mediterranean Epic el 9 de mayo del 2020, así que tenemos un año para entrenar. Y aparte, ¿y la larga y la corta? Pero nosotros haremos la larga, ¿no? La larga, 210, 3.700, tú. Y 100, 208 y 110, mejor, ¿vale? Y aparte de escaladores como tú. Nada, nada, os esperamos. Bailando la bici, tío. Pam. Chao. Perico Delgado, capo. Grandes España. Y lo sabes. Grandes España, ¿o no? ¿Los 20 euros? Grandes España, o no. Grandes España, tío.